Bienvenidos a tu canal, es José Miguel y en el día de hoy te tengo un super tripe test, super viral, que es probar sandía con mostaza. Está en TikTok, vamos a probarlo, después de la intro te enseño si es bueno o si es malo. Adelante. Y señores, este reto me ha parecido super curioso, de verdad, porque en particular a mí me encanta la sandía y me encanta también la mostaza. Pero combinado, como que no se me hace que vaya a tener muy buen sabor. Yo lo vi en TikTok, muchísima gente lo está posteando, esta página que es muy cool, probando cosas, lo posteó en la mañana. Y yo dije, oh, yo tengo que probar eso porque tal vez me guste y vamos a ver qué tal. Porque, o sea, como que el sabor tiene que ser exótico, no me lo imagino para nada. Aunque me gustan ambos productos o ambos elementos, no sé si junto me gustará lo suficiente. Así que, señores, vamos a ver qué tal. Vamos a echar la sandía. ¿Qué sandía? Vamos a echar la mostaza a la sandía. Super aesthetic. Uuuuuh. Super aesthetic todo. Vamos a ver qué tal. Me creo que es chulo, me creo que es aesthetic. Vamos a ver qué tal, señores. El momento de la verdad. Señores, el olor es un poco extraño. Como que la sandía y la mostaza juntas, o como que la mostaza es esencia y como que huele extraño. El olor simplemente es extraño. No huele ni bueno ni huele tampoco malo. Pero vamos a ver qué tal. Oh my god, yo no me quiero morir. Vamos a ver, señores. Yo soy una persona que no le gusta mucho experimentar con sabores. Pero vamos a ver qué tal. O sea. Ay, no. O sea. No, señores. Déjame ver. Déjame ver. Al principio, el sabor sí es agradable. Tiene un sabor como que muy mezclado, muy cool, muy refrescante, muy exótico. Nunca lo hubiese probado en la vida. Pero al final, como que la mostaza y como que el agrio de la misma y como que la textura de la sandía como que... Un poco asciante. A ver. Mmm. Oh my god, espérate. Señores. No. No sé si es que tengo que acostumbrarme al sabor. Pero cuando tú lo muerdes, al principio sí sabe bueno. Pero cuando tú vas masticando y como que vas parpadeando bien los sabores. Como que el ácido de la mostaza te hace guacaleo en la garganta. Por lo menos a mí. Super cool, super bueno. Pero al final... O sea, no. Al principio sí es bueno. Sí tiene un sabor como que súper interesante. Pero al final como que el guacaleo de la mostaza como que ese agrio. Como tú te la tragas. No. O sea, yo soy muy sensible con los sabores ácidos. Y en verdad, particularmente a mí, no. Yo le doy... Vamos a dar un 6. Le iba a dar un 5 porque no estaba ni bueno ni malo. Pero vamos a dar un 6. Porque en verdad, en principio sí sabe bueno. Pero al final... No, sabe horrible. O sea, claro que no va a ser uno de los snacks que yo voy a comer en verdad. O sea, mostaza es un súper aderezo que es fit. O sea, dentro del menos malo. Es el que menos hace daño. Y la sandía es un alimento súper... Con muchas propiedades nutritivas. Pero la sandía sí, obviamente, es parte de mi dieta. Pero montaza con sandía como snack. No. Tal vez ahora no... No sé si... No. Definitivamente no. No sé. Dímelo en los comentarios qué otro reto video quieres ver. Dime si te vas a atrever. Porque en verdad es interesante. Tal vez a mí no me gustó, pero a ti también te guste. Dale like si te gustó el video. Y suscríbete porque en este canal, aparte del reto, tengo mucho contenido de tecnología especialmente para ti. No sé si la Barbie, tampoco es la ventana rosa. Os envío en su canal de tono pink con más contenido para ti. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Sola con mi soledad. Solo que te quiero. Solo que te quiero comer, sandía. Porque solo no sabe bien. Así como los forever alone que solos y solteros siempre saben muy mejor. ¡Suscríbete al canal!